El grueso de esta marcha se movilizó por la calle Bernardo Valdivieso, como estaba previsto, hacia los predios al conflicto. La marcha se había convocado para desarrollarse de manera pacífica, sin embargo se llevó a esto. En pocos minutos las puertas del teatro quedaron sin sus componentes, mientras desde el interior policías municipales rociaban con gas pimienta a los enarresidos manifestantes. Luego llegó la Policía Nacional para salvaguardar el bien, lo que sin embargo no fue una tarea nada fácil, ya que hubo varios intentos de ingresar. ¡Fuera, Chaco, fuera! 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 Porque quiero defender a lo que pertenece a la universidad, soy la carrera de enfermería. Por todas las cosas que me llevo pasando aquí en nuestra provincia y en nuestra ciudad, ha hecho muchísimas cosas. ¿Nos obligaron a venir a ustedes? No. ¿Sale de nosotros venir y luchar por lo que nos pertenece? Apoyando el teatro, que nos devuelve el teatro. ¿Vinieron obligados ustedes? ¿No pasaron lista? Por voluntad, por voluntad propia. Por decisión propia de cada uno, los estudiantes nos organizamos. Cerca del mediodía, el doctor Víctor Hugo Jiménez, quien realizaba gestiones ante las autoridades, informó. Se nos ha dicho que esperemos, la señorita gobernadora ofrece mediar el tema. Y que hay que esperar un poco, ya viene mañana y probablemente nos traiga, probablemente, alguna noticia. Entre los estudiantes se identificó claramente dos posiciones, quienes buscan diálogo y quienes consideran que se debe recuperar casona y teatro por la fuerza. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.